¿Qué pasa con la cancha? La cual quiero regresar a la portería al momento de arrancar siento el tirón o el desgarro en la pantorrilla derecha y pues si fue muy doloroso la verdad, yo no quiero atreverme a dar un diagnóstico porque para empezar no soy doctor y la primera vez que me pasa esto, pero por la manera como sentí el tirón, el jalón en la pantorrilla pues espero que no sea tan grave. No he tenido comunicación con Miguel, digo yo siempre estoy con la idea de que el trabajo que he venido haciendo y los partidos que he tenido, el nivel futbolístico que estoy manteniendo me pueden llevar a la selección, la verdad que no sé si iba a estar considerado para esta lista, pero pues no me queda más que recuperarme ahora lo más pronto posible y mantener ese mismo nivel para poder estar en posteriores llamados.